Quiero saber como detectar a todas las putiamigas de mi novio y de tu novio Comenzamos el vlog detector de putiamigas Una putiamiga le dice a tu novio en Whats Hola Un hola muy largo, ojo Si tu novio tiene guardada a la pendeja como Jesús Armando Y ves que le pone hola Jesús Armando en realidad es una mujer encubierta Así saludan las putiamigas Las putiamigas te aplican la de Hola, a que no sabes quien soy Pendeja, si una golfa, aguas Las putiamigas al ex novio siempre le van a decir Oye, y no quieres como recordar el pasado Las putiamigas cuando te hablan por teléfono o te escriben para putear te aplican el Y que onda, estas solo También las putiamigas te aplican el famoso de Que onda, no hay nadie en mi casa Tú dices También las putiamigas te aplican el Oye, y que onda, como se me ve este vestido Las putiamigas también hacen este tipo de preguntas para putear Oye, pero que, o sea, como te gustan Mucha bubi, mucha pompa Porque yo tengo de las dos, mi amor Las putiamigas también te aplican la de ¿Qué onda? ¿Sí? ¿O te pegan? Las putiamigas también te ofrecen desestrés ¿Qué onda? Cuando quieras yo te desestreso Ahora hasta pinches masajistas, ¿no? Las putiamigas te aplican la de Ay, ay, por favor ¿Me acomodas el tío en telbra? Es que creo que se me está bajando O sea, no mames Esas preguntas se le hacen a otra mujer No a un cabrón Cuando una mujer te hace esa pregunta, güey Te quiere coger, a huevo Ay, a ver, creo que se me nota la tanga Las putiamigas te aplican la de Oye, ¿no quieres ir a un lugar más cómodo? Las putiamigas también te aplican la Que te mandan la selfie, güey así de Aquí que es solo en el gym Ok, me cuesta mucho trabajo juntármelas Porque no tengo, pero Aquí que es solo en el gym Las putiamigas te aplican la de Ay, estás bien musculoso Una putiamiga cuando te quiere tronar el chicharo Te aplica la de Ay, ¿qué crees? Soñé contigo Ay, no te puedo contar que soñé Pero estuviste genial Una vieja te quiere chingar cuando te dice eso ¿Se los han dicho? Una putiamiga cuando te la encuentras en el antro Sabe que la estás viendo y aprovecha para bailar Bueno, imagínense que bailo sexy, ¿no? Ya no sé, baila más, baila como botarga del Dr. Timmy Es que no sabes, Karina Güey, no me estás apujando, no mames Es que no sabes, no mames Ay, pues, me enseñas bien, enseñas mal Boteate Güey, no me estás apujando Fíjate ¡Suéltame! ¡Suéltame, estúpida! ¡Me sentí a Dios, ya! ¡No me hagas tu suerte! ¡No me hagas tu suerte! Aquí están los puntos Que te aplican las mujeres Para demostrarte que son unas ¡Ponte a mí, amiga! Muchas gracias Twitter, arroba, Naysalvatori Facebook Pontexa Con Naysalvatori Oigan, pero, o sea, si se me ve así, pompa Ahorita en el vlog que grabamos O sea, si me pongo así, ¿sí se me ve? ¿Al revés? O sea, ponto así ¿Sí se me ve? No Gracias ¡Gracias! Canalpuebla.com